Ah, estoy hallando un bicho de aquellos, mirá Asqueroso, de mierda Estoy hallando otro zombie, que pensé que era una persona ¡Otro zombie más ahí! ¡Pará! Lo bueno es que capaz que no hay nadie acá, boludo Ah, el bicho de mierda viene para acá, hijo de puta No, espero que no me haya visto ¡Me vio el hijo de puta! Oh, what? ¿Hay más cantidad de bichos ahora? Pará, que quiero saber dónde está ese, boludo Allá va, está, listo ¿Por dónde puedo entrar? Voy a meter la escopeta Oh, shit Vamos a cerrar la puerta Puede haber alguien acá adentro, ¿no? Y sí, ¿no? Me imagino que sí Nosotros estamos acá adentro, puedes ver a alguien también El tema es que no sé dónde están Tipo, los lugares de loot Los spots donde la gente se puede poner No sé si pueden haber zombies acá adentro también Pará, voy a equipar la pistola Por las dudas que las necesitemos Era esta, ¿no? Ahora una bichada para afuera Lo bueno Es que hay muchos zombies afuera Y si viene alguien Zombies con seguridad los va a ver Vamos arriba, ¿no? Es grandísima la comisaría, boludo La comisaría del DayZ Son dos piezas, creo Y sin loot Bueno, peor... Uh, el techo Peor esto que... Dentro de esas carpitas puede haber algo, ¿no? Vamos a ver Nada 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 Bueno Vamos a revisar esto Dicen que va a haber un M16 acá de la policía Pero no sé si será verdad Ah, es un coso esto eléctrico, ¿no? Ah, pensé que era un arma De acá aparecía un arma, ¿o no? Nada que ver, un teléfono Acá, ¿qué hay para acá? Puerto de evidencias Esto es más terrorífico, ¿no? Y no paro de abrir puertas Y no encuentro nada No puede ser que no encuentre nada, boludo Este no tiene un mousepad para mí No, yo estoy precisando un mousepad, boludo Más grande Buscar Nada Me encantarían que esos zombies Vieran a alguien Y me avisen Y me avisen Che, anui Agente, bye Oh Puedo ver algo Interesante por acá Oh, balas Bien 762, 39 Oh Eso, ya estamos hablando de palabras un poquito mayores, ¿eh? Espero que haya algo interesante acá Antibióticos Es bueno llevar antibióticos por el zombie grande Si no llega La puta madre que te parió Qué cagazo me pegaste, hijo de remil, puta Y yo no tengo el hacha equipada ¿Dónde está el hacha? ¿De dónde saliste, hijo de la madre? Lo mal que no le salió a mucha vida Voy a agarrarlo Los malditos Ah, agarré los antibióticos Salió adentro del escritorio ese bicho, boludo ¿Qué más va a salir? Armería, boludo No, no Si no encuentro nada acá Cerrame esta puerta Un calibre 22 con una bala Me podés Acá vimos arma, ¿verdad? Una escopeta PX4 ¿Solo esto tenéis? ¿Pero qué es esta? ¿La comisaría de mi ciudad, boludo? Dos balas de escopeta La escopeta que tenemos nosotros creo que es mejor, ¿no? Sí Es táctica, no sé qué verga La PX4 la vamos a agarrar Y granada de humo blanco La vamos a llevar por si la llegamos a necesitar, te digo A ver ¡Mirada de punto rojo! ¡Lol! ¿Qué mierda es esto? ¿Una manzana podría? ¿Qué mierda una manzana podría? ¡Qué bonito! ¿A dónde la puedo poner? Decime que la puedo equipar en el rifle, ¿no? A ver, ya que vos no funcionás ¡No! ¿Pero qué le pasa a este rifle? Es alérgico a todas las miras, boludo Stay in group Or die alone Ok Voy a morir solo entonces Igual se ve un poquito más feo con los gráficos bajos, ¿eh? Se nota el cambio Pero no, basura Oh, digo, ¿what? Alta linterna tenés, amigo Pero no, era la luz de la calle Uy, como me bajan esos FPS en la vuelta de este jueguito Pero lo miro al fuego y tengo 19 FPS, boludo A mis amigos le anda re bien este juego A mí, una cagada PC de mierda Oh ¿Hola? 26 grados, está empezando a subir la temperatura Uy, si tuviera siempre los FPS que tengo acá adentro, mirá, boludo ¿Qué hay por acá? No creo que haya algo muy interesante, armas y eso, no creo que haya ¿A dónde carajo nos lleva esto? Incalculable Uy, qué alivio sin ruido Uy, esto tiene una pinta de ser grandísimo Bueno, cualquier cosa Número 4, saca escopeta Apuntar, botón derecho Plum Vamos a correr porque Man, es grandísimo esto Lo raro es que no hay zombies acá El agua esta No, como me gustaría tener los gráficos altos acá Acá vamos a salir seguro ¿No? Estoy re perdido, boludo No sé a dónde mierda estoy yendo ahora Bueno, nos vamos de acá Una mochila Los herramientas Los herramientas Mmm Oh M40 Una ronda de M40 Man Es impresionante la cantidad de balas y cosas que estoy encontrando Pero no encuentro armas Necesito encontrar Creo que me voy a quedar adentro de algo Hasta que pase un poco No sé a qué punto Me comienza a afectar el frío ahora Pero ya se me está congelando los ojos Eso no es buena señal No puedo entrar ahí Oh, esto no son No, pensé que eran casitas Arpas militares No sé qué es esto acá Mmm, quedó más feo ahora con los gráficos bajos, te digo, eh Lo pensé a ver Con las sombras y todo Como que Es más Mirá eso, las sombras, boludo Pero bueno Prefiero jugar con un poquito más de FPS, boludo No sé si se puede entrar acá Eh No, no veo nada No veo nada, pero mal Es un taller No se ve nada, boludo El dueño del taller Quizás tenía armas ilegales No hay nada acá, boludo Abrir inventario Oh, es un generador Oh, es un generador ¿Qué? Aceite Diésel Baterías Drivebelt Luces ¿Pero qué voy a hacer en el medio de la ciudad Con un generador así, boludo? Me va a ver Todito el mundo Ah, eso es una estación de servicio Puede haber algo de comida ahí No sé, boludo Pero pagaría abundante Por en el de Division Jugar también con buen ping Con buen FPS Porque al estar grabando Es increíble Lo que me bajan los FPS Aprete el coso Y yo no Digo, bueno Me salió un perro dentro de la ladera ¿No te realicé yo? ¿Me estás cargando? Que vienen para acá No, se deben haber agarrado Con el zombie que estaba ahí Un supermercado ya Lo bueno es que ahora No se me tranca Al hacer así ¿Te acordás que se me trancaba? No sé por qué Ahora no Tuve que apagar las luces, boludo Y bueno Tuve que deshabilitar la cámara Porque ya me estaban apuñalando Los ojos las luces, boludo Entonces Perdón por estar sin la cámara ahora ¿No hay nadie que tire un tiro por ahí? Que dispare Que se escuche algo, boludo ¿Alguna señal de vida? De que hay más jugadores Por lo menos que se estén peleando Entre ellos Y bueno Yo me mezclo ahí Para hacer un poco más entretenida Las cosas, ¿no? Se puede tomar de acá también Infeccionar Este ítem Huele a alcohol Claro Esa es cerveza Debe ser, boludo Pero no porque nos mareamos No puede ser que hayamos venido acá No tengo más pvp En esta ciudad Está el servidor lleno, man Acaba de salir un parche El 1.0 El juego dejó de ser Acceso anticipado Y no puede ser Que no encuentre a nadie en la ciudad Si el servidor está prácticamente lleno No puede ser Ah, mirá Esto pusieron nuevo ahora, mano Purificador Pastillitas para purificar el agua ¿Dónde está? Acá Esto es para las cantimploras Y eso Estoy hace rato En la vuelta Y no encuentro absolutamente nadie ¿Esto es un regalo? What? Ah, ok Primero tengo que ¿Qué mierda es esto, bludo? Oh ¿En serio? No, es un arma crafteada Esto es una verga ¿Y qué cargador lleva esto? A ver si tengo cargador para ella Oh, tengo Nice Puede ser que no vea a nadie Tanto rato recorriendo acá, boludo El servidor, hay un montón de gente en el servidor Porque está lleno, lleno Casi todos los servidores Hoy estaba en el otro servidor Con el otro personaje Eh, con el que morimos el otro día Fui a lutear a una ciudad Fui a lutear a unas casitas en una ciudad Había re poca gente en el servidor Voy a ir a lutear a una casa Y había un tipo Con una escopeta dentro de la casa, boludo Y bueno, me mató obviamente Porque yo estaba desarmado Y acá que estoy buscando pvp Que estoy buscando gente No encuentro absolutamente nadie ¿Pero qué es esto? No sé qué mierda es esto Esto es para usar esto, creo Total 34 Es eso Skins ¿Qué es esto, boludo? No entiendo nada Ah, no me digas que puedo guardar esto Me estás cargando Oh, prefiero gastarlos que quedármelos Y perderlos Voy a usar esto Magazines Ah, mirá vos Estos clavos voy a tirar la mierda Esto voy a Descargarlo Si voy a poner el cargador Viene alguien Alguien muere ¿Qué? ¿Me estás cargando? ¿Cómo sabía que estaba ahí? ¿Qué? No puede ser Me habrán visto entrar, ¿verdad? No, boludo Yo no puedo creer Además lo esperé con la escopeta Porque pensé que iba a entrar Entonces digo Listo, no vale la pena moverme Que me escuche Y que se quede atento afuera Entonces me va a campear la puerta Y me va a acribillar cuando salga Además morí de la forma más triste, boludo Sin poder disparar un tiro Porque pensé que el tipo iba a entrar Tranquilo Uy, un machete Qué asco, ven ¿Qué? ¿Qué está pasando? ¿Qué acaba de pasar? No entiendo nada ¿Qué? Uy, me estoy enfriando Y la radiación está empezando a subir ¿Qué? ¿Hola? ¿Qué es esto? ¿A dónde me voy? Me tendré que quedar adentro de una casa, ¿no? Porque me está subiendo 12% de radiación ahora Ok Me estoy enfriando No, qué bueno que está esto, boludo Da hasta miedo Prepará que me voy a morir Bueno, por lo menos tenemos algo, boludo De, de, no sé Algo interesante Bueno, puede ser que me haya muerto de esa manera Sigue Me estoy enfriando mal Sí, sigue aumentando la radiación ¿Si me quedo adentro? Otro presente, boludo Bueno, me pondré a tocar guitarra entonces Es re tenebroso esto Y bueno, lo vamos a dejar por acá, boludo Porque ¿Qué vamos a hacer? Tuvimos mucha mala suerte En que nos hayan visto Pienso yo Entrar ahí Me hicieron pedazos, boludo Bueno chicos Este fue el PVP de hoy Un poco lamentable Y decepcionante Pero Espero que para la próxima Sea un poco mejor Vamos a tratar de meternos de lleno En hacer PVP Y ¿Por qué no toca? Dale Dale que estoy hablando Y tratar de Que salga algo bueno Vamos a tratar de matar gente Encontrar gente Tratar Toca la guitarra hija de puta Y bueno Espero que les haya agradado el video Vamos a quedarnos tocando un poquito de guitarra Por lo menos para animar Y para Espero que no venga nadie Ahora ¡Suscríbete al canal!